Chamaquito, bien bonito Dominican Gang Dominican, Dominican, Dominican Gang Dominican Gang Dominican, Dominican, Dominican Gang Dominican Gang Dominican, Dominican, Dominican Gang Dominican Gang Dominic, 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 Dominic Dame la grasa, tú si te pasa Fumando en la plaza, tengo tu vida en mi palma Yo soy el jefe, no brego con drama Baby me llama a su casa, me mete a su cama Y requiere que le saque su palma, matete con calma Llama a tu mamá, no bregue conmigo que yo soy tu calma Yo soy fuerte, inteligente, la tontería no da mente Mi crecimiento, eso se ve, aquí los delincuentes Tienen grasa potente, sacate monstruos de su ambiente Si tú crees que yo te en juego, te jodiste Que tú hiciste, manning, ese flow no existe Te acudiste, yo de verdad soy un tigre Tú no eres tigre, tú no eres ganga Tú simplemente lo que eres una rata Me fui pa' tu bloc y no me ciro nada Dominican gang A ti yo te prendo A ti yo te prendo A ti yo te tío, yo te pu-pu-pu-pu Vine con dinero, me fui con dinero Juntando los cuartos pa' dárselo al pueblo Llama a tu madre si crees que es pa' un cuero Llega la flow, ya tú sabes de eso Chappi, chappi, pa' ti yo no tengo, yo soy rapero Si eres dominicano, tú eres mío Tú estás frío, aquí en la calle activo Yo soy rico, no te invicio Aquí en la cama yo no brinco Yo salpico y la chanty dando gritos De lo que ella hizo yo no olvido Mi coro es heavy, es el estilo Si quieres queso dame cinco Con tu gente no camino Con la rubia y yo chingo Yo soy fuerte, nada más digo A mi espíritu bendigo De estos haters yo me río Las mujeres no persigo Ella llega donde mí Porque quiere sal a mí Yo la voy a poner a dormir Ella pregunta si comí Va a ser ya ajar por si Ya yo consumí Va a seguir Yo soy de tamborí Dominican gang Dominic, 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 dominic Ratatá Ratatá Estos tigres no son de nada Dominican gang Y ya me fui